Amigos de ColdMotorFans, en el video de hoy les vamos a mostrar cómo es estar dentro del box de un equipo del FIA WEC, en este caso el equipo de resistencia de Alpine. Amigos de ColdMotorFans Amigos de ColdMotorFans Vamos a hacer un pulpit stop, vamos a hacer un saldo todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.